Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a aprender a hacer un hermoso collar estilo gargantilla con cadena de aluminio y lágrimas india en glas. Bienvenidos. Los materiales para el collar del día de hoy son Cadena de aluminio 1 metro con 25 Argollas de 5 milímetros 60 unidades Lágrimas india en glas 11 unidades Broche lobster 1 unidad Alfileres 11 unidades Bueno, vamos a coger nuestra cadena de aluminio y vamos a comenzar a dividir inicialmente en 6 tiras de 13 centímetros cada una Y vamos a coger otras 2 tiritas de 2 centímetros y medio cada una. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar estas tiras, las 6 tiritas en este pedacito de cadena de aluminio con una argollita. Entonces esta es la idea, lo que vamos a hacer es que vamos a coger estas tiras y vamos a unirlas aquí con argollitas en este pedacito de cadena. Bueno, entonces yo con la ayuda del aparatico que tenemos que es especial para las cadenas, yo cogí el pedacito de 2 centímetros y medio y le coloqué un cordoncito en los extremos para poder sostenerlo. Aquí vamos a comenzar a colocar las cadenas, aquí ya he colocado 4 cadenas, vamos a colocar las otras 2 que nos faltan con argollitas. Tomamos la argollita, colocamos en el extremo y aquí vamos a unirla en este eslamo. Este aparatico es muy útil, nos ayuda muchísimo. Podemos ver claramente si nuestras cadenas están parejas, si las hemos colocado en el eslabón que es. Aquí cerramos. Aquí ya hemos colocado las 6 cadenas en los eslaboncitos de los 2 centímetros y medio de la cadenita que teníamos. Ahora vamos a comenzar a contar 4 eslabones en la primera cadena, 1, 2, 3 y 4. Cojo esta y la voy a unir con la cadena siguiente en los mismos 4 eslabones. Y lo mismo vamos a hacer con las otras 2. Aquí vamos a comenzar como a tejer una red. Entonces cojo esta, el cuarto es la 1 de la tercera. Y lo voy a unir con las otras 2 que ya tenía unidas. Y hacemos lo mismo con la que sigue, con la que sigue sueltica. Entonces el cuarto eslabón, 1, 2, 3, 4. Y aquí es donde lo voy a unir con la otra. Bueno, aquí ya hemos tejido la red. Entonces la primera rocilla que hemos colocado, las hemos colocado cada 4 eslabones en el mismo orden de todas las cadenitas. Cada 4 hemos comenzado a colocar. Primero cogemos una parejita, que es la de aquí. Después cogemos esta parejita, es la que vamos a unir con la otra que está sueltita. Ya nos va quedando una mallita de 3. Después cogemos ya el lotecito de 3 y lo vamos a unir con la cuarta. Escogemos una argollita que es la que vamos a colocar. Es esta de aquí. Y seguimos así con las otras. Después de este, vamos a hacer exactamente lo mismo contando 3 eslabones. 1, 2 y 3. Pues en este tercer eslabón es que vamos a comenzar a tejer otra vez como nuestra mallita. Después vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 eslabones. Y vamos a colocar también las argollitas. Ya volvemos a contar 3, 1, 2 y 3. Y hacemos exactamente lo mismo. Después otra vez 1, 2 y 3. Y en este es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y colocamos nuestra filita de argollitas. Después seguimos con 3. Son las que están aquí. Y terminamos con 4. Aquí cuando ya tenemos todas las cadenitas, el final de las cadenitas, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos al principio. Vamos a coger la cadenita de 2,5 centímetros y vamos a unir toda la mallita que ya hemos tejido con las argollas y vamos a colocar cada eslabón unido con una argolla a la pedacito de cadena de 2,5 centímetros. Vamos a coger la cadena también, la que nos sobró y vamos a partir 2 pedazos de 12 centímetros, los pedacitos de 12 centímetros y vamos a partir un pedacito, una hilita de 3 centímetros, 2 tiritas de 2 centímetros y otras 2 tiritas de 1 centímetro y medio. Entonces estos 2 que hemos cortado aquí de 12 centímetros son los que nos ayudan a sostener el collar en la parte de atrás. O sea, estos son los que van a cada lado de nuestra malla. Y estos que tenemos aquí, les vamos a colgar una lágrima. Vamos a colgar 5 lagrimitas en el último eslabón. Les vamos a mostrar. Entonces aquí colocamos el alfiler con la lagrimita. Vamos a hacer el entorchadito. Cuando ya tengamos así el ojito, vamos a colocar el último eslabón. Con la ayuda de otra pinza, vamos a darle vueltica al alfiler para que nos quede bien ajustadito. Esto lo vamos a hacer con todas estas tiritas que cortamos. Son 5 tiritas. Una de 3, dos de 2 y dos de 1,5. Bueno, aquí ya tenemos las 5 tiritas con una lagrimita cada una. Entonces, y tenemos también nuestras 6 lagrimitas que no tienen cadenita. Estas, vamos a comenzar con estas. Entonces colocamos, cogemos una argollita. Ahora, abrimos, colocamos aquí y vamos a colocarla dentro de nuestra mallita en la primera argollita que tenemos. No sé si la pueden ver. En esta argollita de aquí es donde vamos a colocar nuestra primer lagrimita. Y cerramos. Ahora, vamos a coger una de las cadenitas, la más pequeña, la de 1,5. Esta hicimos dos parejitas. Vamos a coger una de estas con una argollita también. Y la vamos a colocar en la segunda hilera de nuestras argollitas aquí. Aquí contamos 1, 2, 3 y 4. Aquí en esta. Que si yo les tiro, aquí es donde colocamos nuestra primer fila de argollas. Cerramos. Ahora cogemos otra vez la lagrimita, pero sin cadena. Y vamos a colocarla en la tercera filita de las argollitas. Seguimos. Que es la que contamos 1, 2 y 3. Aquí en esta, en el final vamos a colocarla. Aquí. La idea es que nos vaya quedando intercalada una lagrimita sola, una lagrimita con cadena y así sucesivamente. Aquí este ya nos queda, este es el espacio más grandecito. Aquí vamos a contar la mitad de estos asnabones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, hay 6 en la mitad, o sea, en el tercero. 1, 2, 3. En este vamos a colgar la segunda cadenita, que es la que tiene 2 centímetros. Escogemos la argollita. Y aquí vamos a colocar en el tercero. Colgamos cadena. Ahora vamos a colgar la lagrimita solita. Y esta la vamos a colgar en la fila que sigue de argollitas. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros materiales en nuestra página de internet www.variedadescarol.net Listo, entonces vamos a volver a repasar. En la primera argollita vamos a colocar una lagrimita sola, de las que sacamos sola con la ayuda de una argollita. En la segunda fila de las argollitas con las que tejimos la red, o sea, en esta de aquí, vamos a colocar nuestra cadenita de un centímetro y medio, que terminamos con una lagrimita. Después, cuando nos encontramos en la otra fila de las argollitas, vamos a colocar otra lagrimita sola. Entonces, la idea es que nos quede una lagrima intercalada con las cadenitas que hemos cortado. Después de esta cadenita, viene la de dos centímetros. Después viene la lagrima. Después viene la tirita más larga, la de tres centímetros. Este ya sería el centro del collar. Y aquí vamos a repetir lo mismo de la parte, la primer parte que hicimos. Entonces, dijimos, lagrimita sola, la tira de la cadenita de dos centímetros, lagrimas sola y la tirita de un centímetro y medio. Y terminamos igual con nuestra lagrimita aquí solita. Ya aquí es el centro del collar, ahora nos falta, es como sujetar el collar. Entonces, para esto son las dos tiritas de doce centímetros que cortamos. Entonces, vamos a colocar la tirita de doce centímetros con la ayuda de una argollita. Y vamos a sujetarla aquí donde tenemos la cuerdita. Vamos a hacer lo mismo al otro lado. Cogemos la argollita. Y vamos a sujetarla de aquí. Esta herramienta de las cadenas me encanta porque siempre nos ayuda muchísimo. Entonces, ya tenemos aquí el... Vamos mirando cómo nos queda. Nos faltaría el broche. Entonces, ya podemos sujetarla. De aquí. Entonces, aquí colocamos el brochecito en uno de los extremos de la cadena. Y en el otro extremo colocamos una argollita. Recuerden cómo abrir y cerrar bien las argollas para evitar que ya se les deforme. Entonces, ya hemos terminado nuestro collar. Les voy a mostrar aquí. Es un collar muy lindo. Es de estilo gargantilla. Combinado con las lágrimas de Indian Glass que son muy, muy bonitas y nos dan un brillo muy, muy bonito. Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darles like a nuestros videos y compartirlos. No olviden, para todas las personas que viven dentro de nuestro país, aquí en Colombia, le dan click aquí y podrán adquirir este kit de una forma muy fácil. Para aquellos que no viven dentro de nuestro país, le dan click en este otro enlace y podrán recibir asesoría de cómo adquirir este kit y muchos productos más. Nos vemos. Chao, chao.